Ya de corrido, y les damos la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay momentos, Madre mía, en que mi alma se siente lo que tiene de más profundo, tocada por una saudade indecible. Tengo saudade de la época en que yo os amaba y vos me amabais, en la atmósfera primaveral de mi vida espiritual. Tengo saudade de vos, Señora, y del paraíso que ponía en mí la gran comunicación que tenía con vos. ¿No tenéis también vos, Señora, saudade de ese tiempo? ¿No tenéis saudade de la bondad que había en aquel hijo que yo fui? Venid, pues, oh la mejor de todas las madres, y por amor a lo que florecía en mí, restauradme. Recomponed en mí el amor a vos, y haced en mí la plena realización de aquel hijo sin mancha que yo hubiese sido, si no fuese tanta miseria. Dadme, oh Madre, un corazón arrepentido y humillado, y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que, por el esplendor de vuestra gracia, yo comenzara a amar tanto y tanto. Acordaos, Señora, de este David, y de toda la dulzura que en él poníais, así sea. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Salve María.